Hola, visita el canalito de mi amigo Bebenubi, suscríbete, el link está en la descripción Descarga gratis la aplicación, que mover es de Minecraft y diviértete mucho, el link está en la descripción Hola, ¿ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet Descárgalo ya, es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video Adiós y diviértete con el videito ¡Ah, muy bien! Al parecer todo fue un sueño Ay, no, sí estaba soñando pesadillas Que me atrapaban en la prisión de Coca-Cola y no sé qué tanto Ay, bueno A ver, a ver, entonces bajo ¡Ay, ay, es un hermoso! A mi moñito Bueno Voy a salir de aquí ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ay, esa cosa me está viendo Ay, qué miedo Me está viendo, me está viendo No, 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 no ¿Pero qué es esa cosa? ¡No! ¡Qué miedo! ¡Ay! Tengo mucho miedo ¿Qué es esa cosa? Y aquí no se ve Ay, no, 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 no A ver, a ver si se ve del cuarto de mi hermana ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí me está viendo! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, 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 no! A ver Sí, no me ha visto ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me va a destruir! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Oh! ¿Pero qué es ese enorme monstruo? ¡Ay, no! A ver Tengo que usar el mapa A ver ¡No, ni a los! ¡Rapidísimo! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Oh! ¡Ya viene detrás mío! ¡No, no, no, no! ¡Me va a alcanzar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Ya viste la gigantesca cosa que está allá? ¿Aún te ha olvidado de tu cosita? ¡No! ¿De qué estás hablando, Aén? ¡Una cosa enorme! ¡Está hasta allá! ¡Oye, no está ahora! ¡Tengo miedo! ¡Vamos por Ori! ¡Necesitamos ir a hacer burro armas o algo! ¡Vamos al cementerio! ¡Está bien! ¡Me acompaño! ¡Todo sea por proteger la aldea! ¡Vámonos! ¡Apresúrense! ¡Oh, yo a dónde voy! ¡Con nosotros! ¡Bueno! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué miedo con eso! ¡En serio! ¡Esto es lo más terrorífico que he visto! ¡Un ser super y mega hiper gigante! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Está bien, Aén, no te apresures! ¡Aquí venimos! ¡Ay, es que no sé qué es lo que está sucediendo! ¡No sé qué fue ese ser absolutamente horrible! ¡Oh, no lo sé, Aén, pero ¿estás seguro? ¡Claro que sí! ¿No fue una de tus pesadillas? ¡No, para nada! ¡Uy! ¡Uy, vamos a seguir por aquí, a ver! ¡Tenemos que seguir corriendo! ¡Apresúrense! ¡Está bien! ¡Ay, no, qué miedo con eso! ¡En serio, me dio muchísimo miedo! ¡Oh! ¡No te preocupes, Aén! ¡Ya venimos aquí contigo! ¡Nosotros te defendemos! ¡Te vamos a proteger! ¡Oh, muy bien! ¡A ver! ¡Tendremos que llegar de inmediato! ¡A las criptas! ¡Tendremos que llegar al cementerio! ¡Está bien! ¿Ahí te dan armas? ¡Sí, sí! ¡La brujita siempre me puede dar armas! ¡Claro! ¡A cambio de que le traiga algo! ¡Que le haga un favorcito! ¡Pero no suelen ser muy grandes! ¡A ver, ahorita qué favor me pide! ¡Seguramente va a pedirlo de siempre! ¡Siempre quiere que uno la lleve! ¡Plantas o algo! ¡Porque pues las necesita para hacer sus pociones raras! ¡Oh! ¡Sí! ¡Al menos ya bajamos! ¡Ay, qué miedo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no, 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 no! ¡La voy a colocar aquí! ¡Ay, no se puede! Bueno, no importa. ¡Aquí! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Hola, brujita! ¡Oh, hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Necesito armitas, por favor! ¡Oh, claro! ¡Tómalas! Pero... Si quieres que te dé el arma más suprema que he hecho hasta ahora, necesitarás traerme algo. ¡Oh, claro! ¿Qué te traigo, brujita? Necesitas traerme unas pociones que tiene el chamán. Allí está marcado en tu mapa. ¡Ah, muy bien! Bueno, ahorita te las traigo. Necesito... Necesito irme rápido. ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! ¿Ves? Es cierto. Esta brujita se porta muy bien contigo. ¡Sí! ¡Somos muy amigos! A ver... ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que irnos de inmediato. Rapidísimo. A ver... No podemos quedarnos mucho tiempo aquí. Tenemos que movernos rapidísimo. Así, así, así. ¡Vamos bien! Vamos bastante bien. ¡Vamos bastante bien! A ver... ¡Rapidísimo! Tenemos que llegar hacia allá. Sí, está muy bien, Aen. ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya me dolió! Ten cuidado. Sí, sí, no te preocupes. Mira. Y ahorita llegamos de inmediato para allá. ¡Oh! ¡Genial! ¡Muy bien! Vamos, 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 vamos. ¡Nos queda un buen trayecto! ¡Ay, es cierto! ¡Ya me cansé! Yo también, pero tenemos que rescatar la aldea. Bueno, eso sí. Aunque ya no vi el monstruo. ¿No me crees? Eh, pues yo no lo vi, pero sí, sí te creo, Aen. Siempre hemos tenido aventuras bien raras. Y si algo sabes que te preocupa salvar la aldea, es porque realmente algo malo está pasando. Pero es que, ¿cómo es que nadie se dio cuenta que llegó un ser tan gigante? ¡Ay, no lo sé! Eso es lo que yo también me pregunto. Y ese ser no era nada chiquito, era un gigante, pero gigante, gigante. ¡Oh! Eso está muy raro. Sí, a menos que alguien lo haya traído. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a seguir haciendo esto. A ver, así. Vamos a comer. Porque después me puede dar hambre. Es cierto. Muy bien. A ver, rápido. Rápido, tenemos que llegar aquí. A ver, así, apresúrense. Sí, sí, ya vamos contigo, Aen. Muy bien. Vamos a ver. ¡Rápido! ¡Oh! Necesitamos llegar hacia allá rapidísimo. A ver, creo que es en aquellas islas. ¿Cómo vamos a llegar? Nadando. ¡Oh, está bien! Aunque no me gusta nadar. ¡Ay, lo sé, no! A ver, pero bueno. Tenemos que hacer esto de inmediato. Sí, sí, no te preocupes. Aquí estamos contigo. Genial, a ver. ¡Rápido! ¡Rápido, sí es aquí, en estas islas, sí! ¡Oh, ya casi voy a empezar a tener que brincar entre las islas! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo bueno es que es un día soleado. Ahorita no hay monstruos. O bueno, al menos no debería de haber. Sí, en eso tienes razón. A ver. Vamos a hacer esto así. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Oh! Tengo miedo, tengo mucho miedo. ¡Oh, me imagino a él! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi llegamos aquí! ¡Oye, aquí sí hay unos cuantos monstruos! ¿En serio? Sí, pero no sé en dónde. Yo creo que es en cuevas o algo. ¡Oh, muy bien! Porque no me quiero enfrentar a ellos así. No, no te preocupes, mira. Ahorita vamos a ir a derrotar al Dame tu cosita gigante. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver. ¿Ya llegamos aquí arriba? ¡Rompemos esta hoja! ¡Oh, sí! ¡Oh, al parecer es por aquí! ¡Muy bien, Aen! ¡Baja! ¡Oh, sí! Necesito mis antorchas porque no veo nada. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Sisto! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sono como pollos! ¡Oh, tienes toda la razón, Aen! ¡Ay, no, 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 no! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que entrar aquí! ¡Hoy va a ser un problemote salir! ¡Oh! ¡Estramos! ¡Muy bien! ¡Oye, señor chamán! ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Necesito ayuda! ¡Necesito llevarle algo a la brujita! ¡Oh, sí! ¡Me encargo unas pociones! ¡Aquí están! ¡Oh, muy bien! ¡Ahora llévaselas, ten cuidado! ¡Juntos, soporos, tatuano! ¡Ay, es bien claro este chamán! ¡Bueno, ya me voy a ir corriendo! ¡Una, dos! ¡Oh! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, no sé dónde se quedó el nubi! ¡No sé dónde se quedó tampoco este horri! ¡Bueno, aquí lo traigo, brujita! ¡Oh, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Arrójalas en el suelo! ¡Claro! ¡Ahí van! A ver, ¿es eso? ¡Esto! ¡Esto y esto! ¡Muy bien! ¡Ay, qué está pasando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Eso es lo que se ha creado! ¡Ahora sí con esto debería ser capaz de ir a derrotarlo! ¡Oh, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Ay! Ahora sí estoy lo suficientemente enojado como para ir a derrotar a quien sea! ¿Por qué? ¡Porque tengo que rescatar la aldea! ¡Ay, me voy a apresurar ahora! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, necesito correr! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Me apresuro! ¡Muy bien! ¡He llegado a la aldea! ¡Y ahí está esa cochinada! ¡Oh! Y ahora sí es momento de venir y atacar. ¡Vamos! A ver esta espada. ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ay, ahora ya me dio sueño! ¡Ay, me voy a dormir aquí un ratito! ¡Ah! 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 ¡Ah!